Música Señoras, señores, muy buenas y bienvenidos al espacio en la entrevista de InfoAguilas.es Hemos elegido hoy un marco muy especial, ¿verdad? El puerto pesquero de Águilas Igual de especial que es nuestro invitado Tenemos con nosotros a una persona que nació el 3 de abril de 1970 que está casado, que tiene 5 hijos que es licenciado en Derecho y tiene un máster por la Universidad de Murcia y que en la Administración prácticamente ha tocado todos los palos porque ha sido alcalde de la Unión ha sido consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha sido diputado regional nacional y ahora, desde el pasado año delegado del Gobierno en la región de Murcia es Francisco Bernabé Francisco, buenos días y bienvenido a Águilas Buenos días Paco y encantado de estar como siempre una vez más en Águilas una ciudad a la que a mí me gusta mucho venir no solo por responsabilidades institucionales sino porque aquí tengo muchos y buenos amigos y es una delicia venir pasear por vuestras calles, por vuestras playas por vuestros puertos, disfrutar de vuestra gastronomía de vuestro clima bueno, que Águilas es preciosa de mí desde luego, ya sabéis que soy aguileño por convicción y enamoramiento viene mucho, ¿no? Costa no es la primera vez que acude a Águilas y ha venido en temas de trabajo para cosas importantes recuerdo, siendo consejero de Fomento que acudió al municipio a presentarnos proyectos para reformar carreteras como la de los Mayorales que estaba destrozada y también para traernos el proyecto que eso era una gran petición que hacíamos los aguileños durante muchos años el proyecto de construcción del puente sobre la rama de las Culebras en un momento en el que la política quizá muchos ciudadanos están desencantados con ella habría que decir que esa es la verdadera esencia de la política y la del político, ¿no? Sin duda alguna yo soy abogado de profesión y yo puedo decir que yo vivía mejor cuando era abogado y me dedicaba al ejercicio de la abogacía pero a mí lo que de verdad me satisface lo que de verdad me llena es el ejercicio de la actividad pública el poder trabajar por los ciudadanos el poder visualizar proyectos el poder ponerlos en marcha y el poder hacer que los ciudadanos los disfruten y buena prueba de ello bueno, pues efectivamente en mi época no la última diputada nacional sino la previa de consejero de Fomento pues pudimos hacer cosas importantes por Águilas esa vieja reivindicación del puente de las Culebras cuyo proyecto presenté con Bartolomé Hernández el anterior alcalde y que hoy cuando venía he querido pasar y he visto que está ya muy avanzado y entre muy poquito los aguileños y todos los que vengamos pues podremos utilizarlo disfrutarlo y sobre todo usarlo en épocas complicadas cuando vienen las inundaciones cuando vienen las riadas y que hacen que la ciudad se quedaba se siga quedando todavía hasta con este funcionamiento dividida en dos partes pero aparte pues que se ha invertido mucho en carreteras son más de 2 millones y medio en estos últimos tiempos en breve el gobierno regional de Fernando López Miras otro aguileño más pero este de convicción y de corazón como todos sabemos va a ejecutar también la rotonda de la carretera de Calabardina es decir la comunidad autónoma está apostando de verdad por Águilas pero aparte la comunidad autónoma el gobierno de España también se está empleando a fondo y son muchas las actuaciones que han hecho a lo largo de estos últimos años y que hoy en día pues dan servicio a los aguileños Hablando del gobierno de España y de temas que están relacionados porque muchas veces parece que la política nacional a un municipio no le afecta mucho pero de forma directa municipios como Águilas nos consta que se han hecho inversiones importantes por ejemplo para recuperar playas que habían quedado destrozadas por no en temporales y demás Sí, sí han sido muchos los frentes en los que el gobierno de la nación que preside Mayor Rajoy actúa estos últimos años en Águilas una de las importantes estos últimos tiempos ha sido pues efectivamente el acondicionamiento la mejora la reparación de todos los daños que causaron los temporales del invierno del año pasado y que en la que se han invertido ampliamente más de 300.000 euros pero es que en este mismo puerto pesquero en el que estamos pues todo lo que el acondicionamiento de la escollera para utilizar la de paseo marítimo también fue una acción del gobierno de España la financiación de la construcción del centro de interpretación del mar y del acuario gobierno de España el nuevo centro de interpretación y difusión turística junto con el Molino de la Sagrera el gobierno de España la escuela infantil de las molinetas gobierno de España son muchas las actuaciones en las que el gobierno de la nación en el que preside Mayor Rajoy se ha involucrado en estos últimos años pues para que Águilas tenga una mejor calidad de vida se la conozca mejor y puedan disfrutar de ello los aguileños y no tenemos que irnos muy lejos porque es que además seguimos trabajando en estos últimos en estas últimas semanas y días la semana pasada firmamos entre el ministerio del interior y el ayuntamiento el nuevo convenio de colaboración entre la policía local y la guardia civil para optimizar lo que es la colaboración entre ambos cuerpos para que mejore la seguridad ciudadana para que haya una mejor gestión y coordinación entre ambas instituciones a los que tú insisto de que redunde en la mejora y en la calidad de vida y sobre todo en la seguridad ciudadana del municipio pero es que este mismo año y hablando ya de irerito que es lo que a todos nos llega y nos duele el bolsillo los aguileños vais a poder disfrutar de pagar menos del IVI de pagar menos de la contribución del impuesto de bienes inmuebles porque ha sido el catastro una vez más el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España el que ha llevado a cabo una revisión de todo lo que son los valores catastrales del municipio al objeto de actualizarlos a lo que es el precio real actual los precios estaban un poco elevados a raíz de todo bueno todos conocemos el boom del sector inmobiliario que existió y no solo en Águina sino en toda la región que estaban muy altas y se ha producido una revisión que ha dado lugar a valores inferiores catastrales y por tanto a la hora de aplicar el porcentaje que el Ayuntamiento utiliza pues eso va a suponer que los aguileños paguen menos este año en el recibo de la contribución yo creo que son buenas noticias y demuestran que el Gobierno de España se preocupa por los aguileños y trabaja por ellos ya que estamos hablando de políticas nacionales aunque nos salgamos un poco de los temas que afectan a Islas ¿cómo ha vivido usted como del lado del Gobierno y su Gobierno el tema del desafío independentista imagino que momentos duros pues momentos complicados momentos difíciles esto ha sido un intento de golpe de Estado en toda regla pero yo me quedo con la parte positiva es decir el Estado de Derecho ha demostrado en España que existe que es fuerte y que sabe defenderse creo que hemos dado una lección al resto del mundo de cómo los tres principales partidos democráticos el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos hemos sabido estar a la altura de las circunstancias luego es verdad que unos cargan la lana y otros se llevan la pana porque habiendo asumido el partido en el Gobierno como ha sido todo el desgaste todo el ejercicio de aplicar ese artículo 155 pues luego los resultados electorales han querido que sea otra fuerza política la que se haya llevado al beneficio de esa actuación pero yo creo que bueno que sobre todo de cara al mundo le hemos demostrado a Europa a todo el mundo occidental que estos 40 años de democracia en España han servido para algo que con los derechos de todos no se juegan que la soberanía nacional corresponde a todos los españoles y que desde luego los independentistas lo tienen complicado si quieren enfrentarse a nosotros ya los están los jueces poniendo en su sitio al que la hace que la pague A nivel local hay dos temas que nos consta que desde el Ayuntamiento de Águila se ha tocado la puerta del Gobierno de España uno ya ha hablado usted directamente de él que es el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad al incrementar esa colaboración que ya veo que bueno se está llevando a cabo ha empezado en la línea de mejorar y otro tema no sé si está al corriente es tenemos para nosotros un emblema del municipio que es el embarcadero de los hornillos que nos encantan los aguileños y a través del propio Ayuntamiento y a través de la Asamblea Regional se han presentado ambas mociones que han salido adelante para solicitar ayuda no sé si está al corriente o si cree que hay posibilidades de que los aguileños podamos ver ese emblema del municipio como es el embarcadero rehabilitado en algún día no muy lejano Sí, estoy al tanto porque la diputada Isabel Soler y la parte portavoz del Partido Popular de Aguilar nos metieron al tanto por una moción que presentó en la Asamblea Regional que además se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos y que se remitió al Gobierno de España Llevo ahora solo dos meses en el cargo pero es una de las cuestiones que tengo en la agenda para ver con los responsables ministeriales en Madrid El hornillo es una preciosidad es una joya si es que esto es arqueología industrial del siglo XIX verdaderamente extraordinaria sí, del siglo XX y desde luego yo creo que debemos remar todos pues para conseguir que se consolide que estén en las mejores condiciones posibles Mi compromiso como delegado al Gobierno desde luego es interceder ante el Gobierno de la Nación pues para que entre todos porque esto es una actuación en la que también la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento deben colaborar pues encontremos vías pues para que para que esa joya pues siga estando no solo bien sino en su máximo esplendor Hoy el motivo de su visita a Águilas y hemos aprovechado para abordarlo y que nos dedico unos minutos en exclusiva a InfoÁguilas es la Junta de Seguridad de Carnavales bueno, unos carnavales no sé si los conoces ¿ha estado en alguna ocasión? Sí, sí como he dicho tengo buenos amigos en Águilas y los he visitado con frecuencia y desde luego bueno, los carnavales de Águilas yo creo que hay otros mejores en el mundo tal vez los de Río de Janeiro tal vez, tal vez pero luego en España por mucho que hablen de Cádiz no, esos que no han venido de Águilas a verlos todavía los que tenemos aquí Sí, los conozco los he vivido los he disfrutado este año si Dios quiere pues espero también volver y de hecho bueno, tenemos la Junta Local de Seguridad pues para coordinar todo el operativo de seguridad necesario pues para esas fechas porque evidentemente hacen falta muchos efectivos y ya no solo a lo que es la por supuesto Policía Local y a la dotación habitual de la Guardia Civil de Águila sino que aparte enviaremos refuerzos desde la comandancia pues para que los aguileños estéis tranquilos y todos los visitantes que vengamos durante esas fechas pues también podamos disfrutar con tranquilidad de esas fiestas tan extraordinarias Pues Francisco Bernabé le esperamos en carnavales y cuando usted quiera Águila siempre le recibe para los brazos abiertos Pues será un placer Paco encantado muchas gracias por la entrevista por permitirme acercar un poquito el gobierno de España a los aguileños y desde luego pues mi compromiso total y absoluto con esta ciudad Águila se hace de querer y yo la quiero Muchísimas gracias Gracias, buenos días A todos ustedes hasta una próxima ocasión como siempre a través de www.infoaguilas.es ¡Suscríbete!